Bueno, Maurito. Bueno, Negro, la verdad es que después del hecho que ocurrió la semana pasada con esta situación que se vivió en el área de pediatría, una mamá que estaba esperando con su niño para ser atendido, se le cae un pedazo, literalmente, un pedazo de cielo raso encima, le ocasiona lesiones que, por suerte, no fueron de gravedad. Para los que nos siguen, estamos compartiendo imágenes en general, no del área afectada puntualmente de pediatría, sino en general del Hospital Mire y López. Porque esto que pasó la semana pasada en el área de pediatría reavivó el pedido que hacen los trabajadores fundamentalmente para mejorar las condiciones edilicias. No es un sector, no más, el afectado del nosocomio. La verdad es que, en general, la estructura está muy deteriorada y por eso piden una rápida intervención por parte del Ministerio de Salud. Uno que pudo recorrer el lugar y lo viene haciendo. No, se lo ve, uno está detonado. Esto no es algo de ahora, evidentemente, para llegar a estas condiciones. Tienen que pasar mucho tiempo, tienen que no hacerse muchas cosas o tareas de mantenimiento para que, hoy por hoy, esté como ustedes están viendo, los que tengan posibilidad, el Hospital Mire y López, con humedad en las paredes, techos que se vienen abajo, literalmente, cables que quedan al descubierto, revoques en las paredes que ya prácticamente no existen. Bueno, un montón de situaciones que generan también condiciones laborales inapropiadas para desempeñar las tareas en el hospital. Vamos a escuchar lo que nos comentaba sobre esto Rodrigo Ramírez, que es delegado de Ciprus en el lugar y que, obviamente, nos relataba la preocupación que tiene él y todos los trabajadores del nosocomio. Estamos pasando, en realidad, venimos hace años en una situación de un hospital muy importante en la zona norte, que atiende muchísimos centros de salud, todo lo que tiene que ver con las paredes y el salado, desde la Curva Rocia hasta Cabaña Leiva, y con muchísimas especialidades, odontología, laboratorio, rayos, ecografía, neurología, rehabilitación. O sea, tenemos todas las especialidades ambulatorias, pero la verdad que tanto los consultorios como el resto del edificio están en pésimas condiciones, muy deteriorados, donde no se hacen refacciones hace muchos años y no solamente que ponen en peligro a los trabajadores que todos los días concurren al hospital a cumplir sus funciones, sino también a la población. La semana pasada tuvimos un hecho grave donde un techo se cayó en una sala de espera y encima de una persona que estaba esperando para ser atendida. ¿En qué área fue esto del hospital? Fue en el consultorio externo de pediatría. ¿Por suerte no hubo que lamentar lesionados ni nada por el estilo? Sí, en realidad sí, hubo un lesionado, que fue la madre de un niño que estaba esperando ser atendido. Por suerte no pasó a mayores, no fue una situación de gravedad, pero fue un hecho más que hace llevarnos a verdaderamente plantearnos cómo podemos seguir trabajando en estas condiciones. ¿Y esto se lo plantean a las autoridades? ¿Qué les dicen si es así? Sí, nosotros le mandamos una nota el mismo viernes a la Ministra de Salud para que tome cartas en el asunto, para que ponga a sus funcionarios a trabajar en el tema, ya que hay otros hospitales que fueron refaccionados de distinta manera, en distintos años, pero nuestro hospital sigue siendo siempre el rezagado, el olvidado, y bueno, es una situación que ya no puede esperar más. ¿Cuáles son las principales falencias por ahí que están notando en materia de edilicia? No, en materia de edilicia los techos todos, digamos, de todo el edificio, si ustedes toman imágenes van a poder ver que se desprendió, digamos, la mampotería del techo, el cielo raso, se ven los cables, también se llueve, y llueve por donde están los cables, la electricidad, por lo tanto es un riesgo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.